Se acerca la Navidad y con ella llegan las nuevas tendencias de belleza para este fin de año 2018 e inicios de 2019. Aquí en Juan Brenes ya están listos con lo más in de esta temporada. Ahorita muchas mujeres vienen buscando lo que es el chelag, el calcio, el fibra, ya que con la pintura en gel, que es la que le estoy aplicando a ella, la clienta sale satisfecha de que no se le daña la uña, que a su uña sale seca, pues la pintura sale seca sin miedo de que cuando vaya a abrir el carro se le vaya a dañar, ¿verdad? Tenemos también lo que es el gel fibra, el gel calcio, te lo voy a mostrar. El gel fibra lo tenemos para hacer extensiones de uña. Si la clienta viene con una uña pequeña, se le hace su extensión, primero se le aplica el gel calcio, luego el gel fibra, es un producto súper liviano, no maltrata la uña, tiene un 11% de peso, el gel fibra más el gel calcio, y pues es algo que en verdad se lo recomendamos. Si sos muy exigente y querés transformar tu cabello por completo, podés optar por aplicarte uno de los tratamientos que ofrecen los expertos en belleza, un cambio de color tampoco está de más. Bueno, fíjate que ahorita se está poniendo en tendencia bastante lo que son los balayage con diferentes tipos de colores, platinados, color miel, colores café, para esas personas que tienen su base de color de cabello oscura. Las más arriesgadas pueden optar por realizarse el balayage, que es una técnica de color y mechas muy actual y en máxima tendencia. Esto brindará movilidad a tu cabello de forma natural y sutil, es un look más sofisticado y elegante. Para esas personas que tienen la base de su cabello oscura, que el balayage sea color miel para las que les gustan naturales, lo podemos hacer también de una manera más rubia, color beige, eso está muy en tendencia ahorita. Muchos están buscando, fíjate, los colores platinados, aquellos colores grises, aquellos colores blancos, eso está muy en tendencia ahorita. En cuanto a maquillaje, variamos según la ocasión, si es para graduanda, si es para alguna boda, si la boda es de día o es de noche, según el horario también de la graduación va a variar lo que es nuestro maquillaje. Cabello, manos y pies no se pueden dejar por fuera cuando se trata de verse bien. Arriesgarse también es clave para un cambio de look que te haga ver y sentirte bien. A ella le estoy haciendo pintado en gel, ¿verdad? Le hice un marmoleado, que es lo que ahorita está bastante de moda. Vienen las chicas buscando lo que es el marmoleado. También tenemos con piedritas, diseños con piedras y el diseño que la clienta desee. ¿Ya están listas las chavalas? Aquí ya la pintura está seca y la clienta sale sin miedo de que se le vaya a dañar el pintado. Así que ya sabes, año nuevo para lucir como nuevo. Acá en Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, los expertos te esperan para explotar esa belleza que llevas dentro. Elizabeth Reyes, Voz TV.